Hola animales del mercado, en el vídeo anterior hablamos de Bitcoin a 100.000 dólares, te dejo el link en la descripción y habíamos dicho por qué, habíamos explicado por qué había grandes probabilidades de que la curva de precios llegara a ese área pero también dijimos que en este momento estábamos en el techo del canal y que esperábamos una corrección ahora bien, estamos en el gráfico diario, más de largo plazo, vamos a, perdón, semanal, vamos al gráfico diario muy bien, acá, espero que agrande un poquito, podemos ver que la curva de precios llega hasta el techo del canal y comienza un retroceso de cuánto puede llegar a ser este retroceso, me preguntaron muchos, cómo operamos esto los que ya operen en la bolsa deben conocer y entender muy bien que la curva de precios tras un impulso alcista tiende a ser un retroceso significante, ahora la gente que no venga del palo de la bolsa, de los mercados financieros y esté operando por primera vez en Bitcoin, que hay muchísima gente que nunca compró acciones de Apple pero sí compró Bitcoin, cuando ocurren estas cosas entra en pánico ahora, esto es completamente natural y si nosotros agarramos el gráfico de McDonald's, de Coca-Cola, de Tesla vemos que todos los gráficos son similares lo que ocurre con Bitcoin no es excepcional no es algo increíble que solo pasa con Bitcoin pasa con todos los instrumentos financieros el tema es que Bitcoin vale mucha guita, no son 100 dólares ni 50 entonces cuando hace un retroceso porcentual de un 50% de su movimiento anterior eso nos parece una locura ahora, es muy común que los retrocesos sean así a ver, lo voy a explicar mejor después de un determinado movimiento del mercado al alza o a la baja los precios tienden a recorrer una parte de la tendencia previa antes de continuar moviéndose en la dirección original ¿qué quiere decir esto? que si nosotros venimos así es muy probable una corrección un retroceso porcentual importante del movimiento anterior para retomar su camino este patrón se ve muchísimo en los mercados financieros y también se ve en Bitcoin tanto como se ve en Coca-Cola es natural ahora bien ¿qué es lo esperable? ¿cuál es el retroceso porcentual esperable? muy bien estos movimientos contratendenciales suelen caer dentro de determinados parámetros que son pronosticables el retroceso porcentual más conocido que viene dado por la teoría de Dow Jones es el retroceso del 50% parece una barbaridad pero no lo es entonces si nosotros tenemos un movimiento así es esperable un retroceso porcentual de aproximadamente el 50% del movimiento anterior esto lo dijimos en el video que hicimos hablando de Bitcoin en el video anterior que dije en la descripción los retrocesos tienden a ser de esta manera no se asusten y además del retroceso del 50% hay otros retrocesos de los que también habla Jones que es de dos tercios y de un tercio es decir un retroceso mínimo voy a dibujar de nuevo un retroceso mínimo de un movimiento puede ser del 33% esto sería un tercio puede ser del 50% y puede ser finalmente del 66% y esto va a tener que ver con la fortaleza de la tendencia una tendencia muy fuerte va a retroceder un 33% una tendencia un tanto más débil va a retroceder un 66% esta es la famosa y querida teoría de Dow Jones ahora también estamos muy cerca de lo establecido por la teoría de Elliot y finalmente por los ratios de Fibonacci en los ratios de Fibonacci nosotros tenemos retrocesos del 0,5% y del 0,618% siendo los más comunes y los más operados y esperados entonces frente a lo que está ocurriendo ahora en Bitcoin nosotros voy a hacer zoom acá lo que nosotros podemos ver a las claras es que comienza un retroceso y que nuestras medias móviles están oficiando de soporte ¿si? nuestra media móvil en este área está conteniendo muy bien la curva de precios ¿si? sin embargo yo espero una ruptura de este soporte fíjense que por abajo nuestro indicador está a punto de darnos fuerte venta y lo mismo ocurre con la fuerza con la dominancia bajista en la parte superior ¿si? está empezando a haber dominancia bajista yo espero un retroceso mucho más fuerte que este pero para eso tendría que vulnerar el área de los 32.800 333.000 dólares a la baja un área que me interesa un área de precio en el que me interesa una entrada sería más o menos en los 28.000 dólares ¿si? en plena coincidencia con con nuestra media que oficia de soporte esta sería una muy buena entrada en el área de los 28.000 dólares y lo que viene después ¿si? después de un retroceso mucho más fuerte sería el área de los 17.000 dólares que entra en coincidencia con nuestra media móvil de 200 periodos que suele ser un soporte o una resistencia eventualmente importantísimo ¿si? yo sé que esto parece bestial ¿si? pero no lo es ¿si? un retroceso de esta magnitud sería normal en cualquier instrumento financiero incluso si llegara incluso si llegara hasta este área estaríamos en parámetros normales probables que suelen tener muchísima ocurrencia ¿si? esta sería una entrada fenomenal más o menos si continúa nuestra línea de tendencia va a ser una cosa así la de 200 periodos entrar en el área de los 18 dólares sería espectacular no creo que el retroceso sea tan grande pero todo es posible me atrevo a esperar que la curva retroceda más o menos a los 28 mil dólares incluso a los 22 pero no mucho más de eso acá pueden tirar un retroceso de Fibonacci como a ustedes más les guste muchos van a tirarlo desde acá otros lo van a tirar desde acá está correcto de las dos maneras todo depende de la interpretación del analista si yo tuviera que inclinarme por un movimiento tomaría desde este lugar ¿si? haría una cosa más o menos así lo estoy haciendo a ojo ustedes después podrán hacerlo de la forma que o sea de una forma más precisa bueno fíjense que más o menos yo lo había hecho a ojo antes de los retrocesos pero más o menos da clavado el 0,5 nos da en el área de los 26 mil dólares ¿si? el 0,618 nos da en el área de los 22 mil dólares y el 0,78 nos da justo en nuestra media de 200 en el área de los 17 mil dólares esto estos son los retrocesos posibles a mi entender y la ocurrencia de esto es muy alta ¿si? el retroceso se tiene que producir sobre todo con un movimiento con un impulso tan alto al alza ¿si? es esperable una fuerte corrección un fuerte retroceso porcentual del último movimiento ¿si? no se asusten esto es lo que tiene que ocurrir y si tengo que apostar mi patrimonio diría que se viene una fuerte corrección para después retomar el rumbo al cista espero que este video les sirva a mis amigos me dejen un like una suscribida un corazoncito un buen comentario lo que quieran desde ya muchas gracias y nos vemos en el próximo chau chau Gracias por ver el video.